Un tribunal de apelaciones en Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la resistencia nicaragüense conocida como la Contra. Se trata de Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, y Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias Relámpago, ambos opositores al régimen de Daniel Ortega, a quienes la justicia orteguista acusa por su presunta participación en el asesinato de un policía y un civil. Mi colega Elmer Rivas conversó con Dager Hernández, el abogado defensor de los dos nicaragüenses, para conocer detalles del caso en el que defensores de derechos humanos cuestionan por qué Costa Rica coopera con una petición de extradición del gobierno nicaragüense, acusado de serias violaciones de derechos humanos y de instaurar un control partidario total en el sistema de justicia. Dager, muchas gracias por conversar con nosotros. Un tribunal de apelaciones de Costa Rica autorizó la extradición de dos nicaragüenses, de Reinaldo Picado Miranda y Douglas Álvarez Morales. ¿Por qué Nicaragua reclama a estos ciudadanos? Bueno, Nicaragua está creando y los está involucrando a estos dos ciudadanos dentro de un grupo de problemas que sucedieron en el proceso de, o en el año más bien, en el año 2021, cerca de varios, varias personas sufrieron un altercado con el gobierno y el gobierno de Nicaragua los está vinculando dentro de un grupo guerrillero paramilitar y les está insinuando de que ellos son los autores. Sin embargo, ya Nicaragua aprendió a personas con relación a estos hechos y con relación a estos delitos y lo que se está, o lo que estamos haciendo o aseverando nosotros en este proceso es que lo que están haciendo es vinculando políticamente y acusando políticamente propiamente a Reinaldo Picado Miranda con este caso, con el fin de proceder a la extradición. Esto es grave en virtud de que siente un precedente de que cualquier ciudadano nicaragüense podría ser acusado, podría ser procesado y podría ser incluso extraditado a Nicaragua, en virtud de que a partir de este caso estamos viendo este tipo de políticas del gobierno de Costa Rica en un sentido en donde no había sucedido históricamente. Ambos fueron combatientes de la contrarrevolución en la década de los 80. El señor que mencionaba, Reinaldo Picado, fue incluso concejal electo de un partido opositor en el municipio de Cucrajil, en el Caribe de Nicaragua. ¿Qué dicen sus defendidos sobre esta acusación y este proceso de extradición? Sí, ambos tuvieron participación política, incluso a Reinaldo Picado se le venció su nombramiento constitucional en el exilio. Él terminaba su nombramiento constitucional ahora en el mes de febrero del 2023, porque el nombramiento en Nicaragua es por cinco años, él resultó electo del 2018 al 2023. Él tuvo que exiliarse en virtud de la persecución política, en virtud de pertenecer a un partido opositor, y ahora a ambos les están endilgando este hecho delictivo, que igual podría ser que se les quiera juzgar por un hecho delictivo, sin embargo, la justicia nicaragüense no tiene las condiciones de imparcialidad para darles a personas que van a ser juzgadas por delitos la garantía de derechos humanos, la garantía del debido proceso, la garantía de una seguridad jurídica, de un acceso a un juicio justo, con todos los principios que tiene que tener un Estado democrático. Entonces, parte de lo que nosotros pedíamos y reclamamos al Estado costarricense, que fue el que autorizó en este caso la extradición, es que el juicio, incluso si se consideraba que debía de continuarse con este proceso, se realizara en Costa Rica o en un tercer país. Dagueri, ¿por qué Costa Rica les negó el refugio cuando ellos lo solicitaron? ¿Fue por falta de pruebas a discrecionalidad de un funcionario de inmigración, o por qué ya estaba en marcha esta solicitud del régimen nicaragüense? No, cuando ellos, la primera denegatoria hay que diferenciar en ambos. La primera denegatoria fue la de Reinaldo Picado, que eso sucedió en el 2019. Imagínese usted, don Elber, que sucedió indicándosele a Reinaldo Picado de que él no tenía razones de persecución. O sea, se le negó el refugio en el 2019 porque Reinaldo no tenía razones de persecución y luego a Douglas Gamaliel Pérez Santeno se le denegó el refugio en el 2022 propiamente por estar vinculado y por tener una alerta en Interpol. O sea, ya Douglas se le estaba vinculando directamente a este proceso. Pero a Reinaldo se le denegó el refugio en otro momento porque se le alegó o la unidad de refugio calificó que no había persecución, a pesar de ser una persona políticamente expuesta, era una persona que no tenía persecución según la unidad de refugio en aquel momento, en el año 2019. A Douglas, en forma contraria, se le está denegando vinculada y vinculado más bien directamente a este proceso. ¿Cuál es su evaluación sobre el proceder de este tribunal y las autoridades correspondientes a este caso? ¿Por qué no deberían extraditarlo? Yo creo que se está desconociendo en el caso propiamente, en el análisis del caso, se desconoce la realidad de Nicaragua, la realidad ya señalada por Naciones Unidas, la realidad señalada por la OEA, la realidad que ha sido denunciada por grupos de expertos que han sido enviados a Nicaragua a ver el tema de derechos humanos y el tema principal de administración de justicia. ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho amplias valoraciones con relación a que no existe una independencia judicial y nosotros así lo señalamos en los alegatos de defensa. Sin embargo, nuestros tribunales aquí en Costa Rica están desconociendo esa realidad y están enviando a dos personas a esta justicia que depende directamente del régimen Ortega y Murillo. Este lunes, por ejemplo, el jefe del ejército en un virulento discurso llamó vividores y mercenarios a periodistas que informan sobre la realidad nacional. ¿Qué garantías tienen entonces en Nicaragua los ciudadanos que podrían ser extraditados? Efectivamente, considero yo, con base en lo que ha sido señalado por la Corte Interamericana, en lo que ha sido señalado por grupos de expertos e incluso por jueces y magistrados que han venido a Costa Rica y que uno puede buscar en YouTube jueces magistrados nicaragüenses que han sido exiliados y que han sido solicitantes de refugio ahora en otros países del mundo. Uno puede claramente ver que no va a haber un proceso justo, no va a haber una justicia imparcial, no va a haber un proceso en el cual se respetan los derechos humanos, así como ya se ha hecho notar en varias personas que han sido encarceladas y que han sido sometidas a este tipo de procesos penales en Nicaragua sin mayor garantía. ¿Se puede revertir la extradición o es inevitable? Hay que hacer todo lo posible. Yo creo que este esfuerzo de los medios de comunicación por dar a conocer lo que está sucediendo con estos casos hace una incidencia y una presión política importante en el sentido de que da a conocer y sale a la luz pública un caso que pudo haber pasado invisibilizado. Yo creo que esto y todas las acciones que podamos hacer para evitar que Reinaldo Picado Miranda y Douglas Gabaliel Pérez Centeno vayan a Nicaragua y o sean juzgados por la justicia nicaragüense, el suelo nicaragüense, van a resultar provechosas. Cualquier acción, lo que sea, lo que sirva en que este proceso no llegue a concretarse de la forma en la que se está concretando. ¿Y cuánto tiempo tienen para hacerlo, precisamente para tomar esas acciones? A partir de la notificación, fueron tres meses, eso sucedió cerca del 23 del mes pasado, dos meses, perdón, a partir del 23 del mes pasado, entonces estamos contando tiempo. Dagger, al inicio de la entrevista usted decía que de llevarse a cabo esta extradición establecería, en todo caso, un mal precedente acá en Costa Rica. ¿Por qué es tan peligroso el precedente que marcaría este caso? Porque Costa Rica ha sido un país garantista con relación a las personas solicitantes de refugio o incluso refugiadas. Un solicitante de refugio no hace su solicitud de refugio porque quiera salirse de su país de origen, sino lo hace porque realmente existe una persecución. Un proceso de extradición lo que da a conocer es una formal persecución del Estado, del Estado requirente en contra de la persona que está haciendo la solicitud de refugio o en contra del refugiado. Entonces, el enviar a una persona al Estado requirente en un proceso de extradición es un mal precedente en virtud de que Costa Rica ha sido y es hasta el momento refugio para cerca o más de 20.000 nicaragüenses ya reconocidos como refugiados. Es un Estado que está haciendo o que está dando la posibilidad de solicitar refugio a más de 150.000 personas de nacionalidad nicaragüense. Entonces, el que haya un proceso de extradición es peligroso porque eso demuestra que en este momento, en este contexto político, con este gobierno, cualquier persona puede ser enviada a Nicaragua con la sencilla colaboración entre la policía nicaragüense y la policía costarricense sin haber denuncia en Interpol, sin haber denuncia formal a nivel internacional e incluso, habiendo denuncia en Interpol o habiéndose hecho un señalamiento en policía internacional, es peligroso enviar a cualquier persona al Estado requirente, en el caso de que el Estado requirente sea un Estado violador de derechos humanos. Eso no se entró a valorar por la justicia costarricense, no se entró a valorar por el presidente de la República de Costa Rica cuando se hizo la solicitud de asilo político. Entonces, consideramos peligroso este precedente principalmente para los con nacionales nicaragüenses en el sentido de que pueden, en cualquier momento, el Estado de Nicaragua inventarse hechos delictivos o hacer hechos delictivos o realmente crear un caso con hechos delictivos en contra de alguna persona nacional de Nicaragua y hacer el requerimiento a Costa Rica. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.